Bueno, volvemos a la revista de la UNA y tenemos una invitada especial, María José Fernández de Castro, quien es la anfitriona del Camino de Vino, que durante esta temporada navideña va a tener un programa especial. Y si a usted le interesa la cata, el consumo de vino, pues no pierda detalle de esta entrevista que tendremos. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por recibirme, muy bien. Gracias. Oiga, pues tienen un viñedo, es ya una tradición, se está volviendo una tradición aquí en el estado de Guanajuato. Esta visita al viñedo del Camino de Vino. Para esta temporada navideña tienen un programa especial. Me gustaría que nos contaran un poquito en qué consiste y la gente que puede encontrar en este evento. Claro que sí. Bueno, vamos a estar presentes desde el día 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Va a ser la inauguración de la Villa Navideña. Vamos a contar con gastronomía y bebida típica de la región y de las fechas. Vamos a contar también con la presencia de expositores artesanales, productores guanajuatenses con una diversa oferta de artesanías, de gastronomía, etc. Personajes navideños para que aprovechen y se tomen la foto con Santa, con la señora Claus, con duendes, etc. Y esta misma Villa Navideña va a estar presente cada fin de semana del 22 de diciembre al 25 de diciembre para aprovechar las fiestas. Y después del 29 de diciembre al 1 de enero. Y vamos a tener la clausura el 5 y el 6 de enero con la visita de los Reyes Magos también para que vayan y le dejen su cartita. Pues esto es importante porque además las fechas navideñas son fechas de integración de la familia. Y a veces uno creería que por el asunto del vino se acota a lo mejor para los adultos. Pero pues no, viendo esta situación habrá cabida para todas las familias, ¿no? Claro, si es un evento familiar evidentemente vamos a tener pues degustaciones. También hay una bebida típica, vino caliente. Entonces queremos también que conozcan otra manera de consumir vino y obviamente el vino de la casa y otras bebidas. Pero habrá de todo para los menores. ¿Dónde podemos encontrar este viñedo? ¿Cómo llegamos? ¿Y qué cuota de recuperación hay para el evento? Claro, el costo del evento es de 200 pesos por persona. Pero se le bonifican en boletos que ustedes pueden cambiar por consumo. O sea, no es nada más el costo de la entrada, sino que con estos 200 pesos por persona. Tanto adultos como menores, se les dan boletos y pueden canjearlos por alguna bebida, por un platillo típico, lo que gusten consumir. ¿Cómo llegamos a Camino de Vinos? Bueno, estamos entre el Cerro del Cubilete y Valenciana, en la Comunidad Sangre de Cristo. En el kilómetro 16, específicamente la carretera Silau-Sangre de Cristo. Para dirigirnos del León hacia el viñedo, podemos tomar ya hacia el eje metropolitano, la carretera federal, y después interceptamos la carretera Silau-Sang Felipe. Y ahí comienza la subida hacia Cristo Rey y nos encontramos aquí. ¿A qué hora nos recomiendan llegar al evento para tener una buena estancia, poder disfrutar de las catas, del vino, de la comida? Bueno, nosotros estamos abiertos todos los días, todos los 365 días del año. Tenemos recorridos a las 12, a las 2 y a las 4 de la tarde. Pero para este evento en concreto, les estamos pidiendo su asistencia a partir de las 5 de la tarde, ya que a las 6 y media es cuando tenemos prevista la sorpresa. Entonces, que sí estén ahí desde antes. O sea, ¿podríamos llegar, por ejemplo, temprano, hacer el recorrido, quedarnos ahí a comer y a las 5 esperar las sorpresas ya navideñas de este evento? Sí, sería una muy buena opción para pasar el fin de semana en familia, que nos rinda todo el día. Por ejemplo, ¿qué tipo de comida están ofreciendo ahí las muestras gastronómicas? Vamos a tener comida típica, bueno, navideña mexicana, como pozoles, tamales, buñuelos, churros, también otro tipo de comida navideña, como es lomo, pierna, bacalao y la ensalada típica navideña. De bebidas vamos a tener ponche, atole, vino caliente, el vino de la casa, cervezas, etc. Pues qué padre, entonces va a ser una experiencia completísima los fines de semana, ¿verdad? Así es, el fin de semana del 22 y 23 y nos extendemos hasta los días de fiesta, 24 y 25. Posteriormente el fin de semana del 29 y 30 y nos extendemos también al 31 y primero y luego el fin de semana de Reyes. ¿El 24 y 25 también van a estar trabajando? Sí, también vamos a estar presentes, pero es importante decirles que estos fines de semana vamos a estar a partir de las 2. El único día que es a partir de las 5 de la tarde es la inauguración y posteriormente a partir de las 2. Perfecto, entonces este fin de semana la inauguración, que es el día 16, a partir de las 5. Así es. Y después podemos llegar a partir de las 2 y quedarnos a las sorpresas navideñas ya un poco más tarde. Así es, o quedarse a cenar en alguno de los restaurantes, tomar un recorrido el de las 4 de la tarde o alguna cata. ¿Las catas tienen un costo extra, me imagino? Sí, bueno, nosotros estamos, como te decía, abiertos todo el año. El costo de los recorridos, que incluye una o dos degustaciones, es de 350 pesos por persona y tenemos también recorridos para niños con costo de 150. Ajá, y para los recorridos para niños es el proceso de cómo se hace el vino, pueden revisarlo. Sí, ahí van a aprender todo, desde el tipo de suelo, el tipo de uvas que tenemos plantadas, qué trabajo se le hace al campo, la historia del lugar, que es bien interesante. Estamos en una hacienda de beneficio minero, entonces van a aprender cómo cambió de vocación el lugar. Después vamos a ver cómo se hace el vino, conocemos la cava, los tanques, la maquinaria y la cava, que es donde se conserva el vino. Y después tenemos la degustación, aquí a los menores les ofrecemos el antes del vino, un juguito y a los mayores les damos una degustación de vino. Pues medio, muy interesante esta situación. Además, pues para que la gente conozca el producto guanajuatense, el vino guanajuatense, que a lo mejor a veces ni siquiera estamos tan habituados a ello, ¿verdad? Sí, así es, y ya Guanajuato tiene más de 20 proyectos vinícolas, entonces si queremos apoyar el consumo de vino mexicano, pues hay que empezar por el consumo de vino guanajuatense con proyectos como este. Tenemos algo en particular también, que es que somos el viñedo más alto de México y las condiciones aquí son únicas, más toda la historia de Guanajuato, de la industria minera, estamos a faldas del Cerro del Cubilete, Cristo Rey, entonces rodeados de un ambiente increíble. Y en un lugar muy céntrico, porque además puedes llegar rápidamente desde Silao, desde León, desde Guanajuato, hay gente que nos escucha y nos ve desde otros lugares del estado, pues entonces para que tengan esta disposición de ir a camino de vinos, hay pues una ubicación céntrica y que puedan conocer el producto guanajuatense. Así es, los esperamos. Nos tienen cortesías, ¿verdad? Así es, vamos a tener aquí dos pases dobles, o sea cuatro personas, dos parejas, que bueno, ya nos platicas tú cómo va a ser la dinámica para que se lo ganen. Pues a las personas que nos están viendo en estos momentos, a través de nuestras redes sociales también, porque nos transmitimos en Facebook o a través de Twitter, pues que nos entreguen, nos dejen ahí un comentario diciéndonos que requieren, que solicitan estos pases. Son dos pases dobles para la inauguración, domingo 16, que nos puedan dejar un comentario con sus datos, nombre completo y número de celular para estar en contacto con ustedes. Y para los siguientes días, las fechas que les comentaba, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 y 1 de enero, 5 y 6, les vamos a dar también un pase doble cada día para que nos acompañen. Muy bien, pues agradecemos mucho esta colaboración. También usted que nos escucha y que nos está viendo, puede dejarnos ahí su comentario, las fechas que acaban de decir. Si tiene alguna fecha en particular, que nos ponga ahí en el comentario en qué fecha estaría interesado. Digo, nada más es un pase doble, entonces esto ya será cuestión de quien escriba primero para determinada fecha. Agradecemos mucho la visita, la colaboración con Zona Franca. Les deseamos la mejor de las suertes y que tengan pues excelente Navidad, excelente evento y mucha asistencia. Muchas gracias, pues los esperamos con mucho gusto y felices fiestas. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la Revista de la Una.